Hola amigos, bienvenidos nuevamente del canal, bienvenidos al nuevo capítulo, capítulo número 5 si no me equivoco donde vamos a hacer un par de pequeños cambios en el movimiento del personaje y el video de hoy va a constar en según que tecle apretamos de izquierda a derecha cambia la orientación del jugador, del personaje para un lado o para el otro respetando la animación bueno, esto digamos que para adelantarlo, no hacerlo tan tedioso, ya digamos yendo y leyendo paso por paso lo que tenemos que hacer yo ya lo hice, ¿no? y les voy a mostrar cómo lo hice entonces yo ya tengo un poquito armado ciertas cosas como para que, bueno, al explicárselas sea un poco más simple tanto para yo entenderlo y leerlo y explicárselos básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar nuestro personaje, player vamos a ir a los eventos del juego vamos a crear dos eventos primero uno, por decirlo así vamos a hacer una cosa, voy a activar este primero y vamos a hacer el evento siguiente vamos a hacer doble clic para mostrarles lo que hice ustedes agregan un evento y buscan en la lista de eventos el grupo teclado dentro del grupo teclado tienen que buscar donde dice tecla presionada y ustedes acá presionan este icono con una tecla, con un botón con forma de letra y les dice presiona una tecla ustedes la tecla que apreten, por ejemplo, apreté el 4 del NAMPAD del teclado numérico me puso NAMPAD 4, te detecta que tecla vas a querer o la que van a utilizar entonces yo apreto izquierda, left, como nosotros ya tenemos predeterminado que hacia la izquierda la tecla izquierda, la flecha izquierda mueve el personaje hacia la izquierda en lo que sería el comportamiento de plataforma, de jugador de tipo plataforma le vamos a decir que utilice la tecla izquierda para qué? para lo siguiente nosotros dejamos el ok y ahora vamos a agregar la acción en la acción lo que le vamos a decir a ese evento, al evento de apretar que cuando la tecla esté presionada, la tecla izquierda la flecha izquierda, haga que en el grupo efectos pero en el grupo sprite, esto no sé por qué no está más grande bueno, en el grupo sprite, efectos invertir el objeto horizontalmente o sea que si está yendo para allá, voltee para allá eso mientras esté presionada la tecla que nosotros querramos en este caso la flecha izquierda entonces, invertir el objeto horizontalmente tenemos que elegir qué objeto entonces acá ya figura player pero nosotros lo podemos elegir player, seleccionar y activar inversión por default está en sí acá pueden poner no o sí pero bueno, eso ya lo pone solo o si no lo ponen si por ejemplo les aparece así, vacío ustedes apretan acá, clic y dice selecciona sí o no para este parámetro uno pone sí o no pone sí ok y ponemos ok bueno, supuestamente lo que hicimos ahora es decirle en definitiva que cuando yo oprima la flecha izquierda el personaje va a voltear y va a caminar en sentido mirando para allá o sea, si el personaje siempre caminaba para allá y después voltea para allá que camine para allá mirando para allá vamos a ver el ejemplo como recordarán vamos a desactivarlo por un segundo desactivamos y vamos a ver cómo era cómo estaba escena vista previa vamos a ver cómo estaba y cómo va a quedar así que primero vamos a ver cómo que era cómo estaba perdón bueno, ahí lo vemos cuando yo aprieto para la izquierda ¿qué hace? camina como de espalda ¿no? o sea, como la gran Michael Jackson hace bueno con lo que hicimos ahora esto se activa lo que acabamos de hacer es decirle que supuestamente cambie la orientación del personaje entonces vamos a vista previa de vuelta y al apretar la flecha izquierda rota o sea, rota se voltea el personaje se da vuelta ¿cómo tiene que ser? pero ¿qué pasa? que al apretar la tecla hacia la derecha o sea, tratando de voltearnos nuevamente no pasa eso queda otra vez haciendo la gran Michael Jackson por decirlo así y bueno entonces ahora vamos a terminar ¡Wiii! ahí no me cago bueno, ahí está ¡pumba! ahora lo que tengo que hacer es lo mismo pero al revés que cuando apretamos la tecla hacia la derecha no me voltee este es el punto que hay que tener en cuenta la orientación del personaje siempre es una siempre está mirando hacia la derecha por default así lo podemos ver en la imagen que tenemos acá en la animación tanto en todas las que son las animaciones el personaje está mirando siempre hacia nuestra derecha ¿no? mi derecha entonces como todas las animaciones están para ese lado no hace falta decirle que cambie la orientación nuevamente no hace falta decirle sí lo que estamos diciéndole básicamente lo que vamos a hacer es anularlo anular el evento anterior volviendo digamos a activar otro evento que va a ser apretar la tecla derecha es un poco es un poco lioso de entenderlo pero una vez que lo hacen ustedes y lo miran de vuelta a ver cómo está funcionando van a entender por qué entonces acá activamos la tecla right otra vez hicimos fuimos al grupo de teclado y elegimos tecla presionada ¿qué tecla presionada? en este caso la tecla right o derecha te toma la flecha del teclado directamente ok y le decimos invertir al jugador horizontalmente y da la casualidad ¿no? que dice no invertir no entonces ¿qué significa? que al apretar la tecla hacia la derecha el programa está tomando la posición original que tenía el personaje podríamos decirle que si acá pusiéramos sí por ejemplo y es otra vez y ejecutamos y volteamos ¿ven qué pasa? no es como que si estuviera volteando todo el tiempo yendo hacia la izquierda o hacia la derecha sigue volteando la imagen original acuérdense que la imagen original es la que se toma como base para indicar hacia dónde voltea si la imagen siempre va a mirar hacia la derecha voltear significa que mire hacia la izquierda por lo menos 180 grados por eso es importante entender la lógica que estamos tratando de aplicar que a mí también me cuesta un montón para entender a qué se refiere entonces ¿ahora qué hacemos? no hace falta hacer doble clic perdón no hace falta hacer doble clic entrar acá poner no directamente podemos poner editar podemos cambiar el valor de la variable directamente desde esta parte entonces ponemos no en minúscula traten de usar minúscula si usa minúscula use minúscula no a eso me refiero bueno ¿qué hicimos ahora? supuestamente le decimos no, no cambies cuando yo aprieto la tecla derecha no me cambies la orientación a eso se refiere en ese caso vuelve a tomar la base supuestamente vuelve a tomar la orientación original y no la cambia eso hace el otro o sea cuando apretamos la flecha izquierda sí toma la orientación original la voltea y queda así cuando ponemos apretar tecla derecha no la deja como estado no es que invierte por decirlo así la acción anterior la hace como de vuelta pero sin cambiarla una cosa media rara pero bueno supongo que debe haber otra manera también para hacerlo pero bueno esta es la que explica el tutorial nosotros vamos a utilizarla como para hacer una base sencilla de lo que queremos lograr entonces bueno aprieto la tecla izquierda y el personaje se va hacia la izquierda ahora apretamos la flecha derecha y oh cambió ahí es donde se mantiene la condición cuando aprieto la tecla derecha no me cambies la dirección cuando aprieto la tecla izquierda sí lo hace una vez cambia una vez y se mantiene hasta que se cambie hasta que se apriete otra tecla digamos y bueno entonces también cuando saltamos queda que cuando saltamos hacia la izquierda cambia cuando saltamos hacia la derecha también se mantiene y eso está bueno porque es como que cambia la orientación del objeto no de la animación en particular para tenerlo en cuenta que no es lo mismo bueno perfecto este va a ser el capítulo de hoy espero que lo hayan entendido ya saben si tienen alguna duda me lo dejan en los comentarios yo trataré de explicar lo más que pueda y de que quede todo es esclarecido y se entienda nuevamente mejor bueno un abrazo grande nos vemos en el próximo capítulo en el próximo tutorial y nos vemos chau chau chau